Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer y armar un librito para colorear, completamente personalizado, usando el programa de PowerPoint. Y lo puedes entregar como souvenir a tus niños invitados de tu fiesta infantil. Ok, vamos a abrir nuestro programa de PowerPoint. Y ya teniendo abierta nuestra diapositiva, nos vamos a ir a diseño. Y acá donde dice tamaño de diapositiva, le vamos a dar en personalizar tamaño de la diapositiva. Acá en tamaño lo vamos a colocar en A4. Y acá en orientación vamos a colocar la diapositiva en vertical y el texto en horizontal. Le damos en aceptar y luego le damos en asegurar el ajuste. Ok, aquí tenemos nuestra plantilla o diapositiva en forma vertical. Vamos a borrar estos cuadros de texto. Y vamos a colocar unas guías para dividir nuestra diapositiva en cuatro partes iguales. Ok, le vamos a dar acá donde dice vista. Y seleccionar este cuadrito donde dice guías. Y aquí tendríamos las líneas que nos va a separar la plantilla. Ok, vamos a comenzar a insertar las imágenes. La podemos hacer de dos formas. Podemos ir a la carpeta donde tenemos las imágenes. Seleccionamos la que queremos insertar. Y la arrastramos directamente a la diapositiva. Ok, voy a acomodar esta acá. Y la otra forma es dándole acá en insertar donde dice imágenes. Y le damos acá donde dice este dispositivo. Acá nos abre la ventana. Y vamos a buscar la carpeta donde tengamos las imágenes. Seleccionamos las imágenes que queremos usar. Y le damos en insertar. Ok, ya que nos pegó las imágenes, vamos a irlas acomodando. Y dándoles el tamaño. Estos van a ser los fondos de nuestra portada y la contraportada. Voy a ir ubicando. Acá del lado derecho voy a colocar lo que es la portada. Y del izquierdo la contraportada. Para que al momento de doblarlo, quede la portada en la parte de adelante. Lo voy a ajustar en la mitad de la diapositiva. Porque quiero que me salgan dos libritos de una sola hoja. Ok, me voy a ir a la carpeta donde tengo las imágenes que previamente he descargado. Y voy a ir seleccionando las que quiero usar. Voy a seleccionar esta y la voy a ubicar acá. La voy a estirar y la voy a ubicar. La duplico y la coloco del otro lado. Para poder ubicar mejor las imágenes y que nos queden con los márgenes, vamos a darle zoom a la plantilla. Y vamos a ir ubicándolas que nos queden lo más justa a los márgenes que tiene la plantilla. Ok, cuando la tengamos listo, ya voy a alejar un poco y voy a ir ubicando las demás imágenes. Voy a usar esta. Bueno, voy a probar esta acá para colocarla en la portada. Voy a ubicarla a ver cómo queda. Ustedes pueden trabajar con imágenes prediseñadas o pueden realizar su propio diseño. Vamos a irnos a la carpeta y vamos a seleccionar otras imágenes del personaje para armar nuestra propia portada. Ok, voy a seleccionar las imágenes que quiero usar y las voy a arrastrar hasta la plantilla. Ok, ya teniéndolas acá, vamos a irlas achicando y colocándolas a un lado para luego ubicarlas donde queremos. Ok, voy a ubicar esta plantita acá en el medio y voy a ir colocando las demás imágenes. Voy a colocar a Mario, voy a ubicar el cubo acá abajo y voy a colocar a Luigi. Vamos a irle dando forma. Ok, me voy a ir a la carpeta y voy a buscar otra imagen de Luigi que quede mejor. Ok, la voy a achicar y la voy a colocar a este lado. Voy a quitar la que ya tenía y la ubico donde quiero que quede. Ok, este Luigi quiero que mire hacia el otro lado. Me voy a ir acá a formato de imagen y acá en estos triangulitos que está en blanco y negro le voy a dar en donde dice voltear horizontalmente. Y ya acá me cambió la orientación. Voy a acomodarlos y voy a seguir colocando las demás imágenes. A las que necesite cambiarle la orientación simplemente le doy en formato de imagen. Y en el triangulito le doy en voltear horizontalmente. Y las termino de ubicar. A este honguito, fíjense que me queda debajo del Luigi. Vamos a aquí mismo en formato de imagen. Le vamos a dar acá arriba donde dice traer adelante. Le damos clic y le damos traer al frente. Y ya nos queda encima de todas las demás imágenes. Y que le voy a dar el tamaño y los voy a ubicar. Ok, ya teniendo esto listo voy a colocar esta imagen en la contraportada. Y a las imágenes de la portada las voy a seleccionar todas. Le doy control y le doy clic a cada una. Me voy a formato de imagen y acá en este cuadrito le voy a dar en agrupar. Y ya me quedaría como una sola imagen y la puedo mover de un lado a otro sin que se separen o se distorsionen. Ok, la voy a checar un poco y la voy a ubicar. Ok, acá abajo le quiero colocar el nombre del cumpleaños con la fuente de Mario. Nos vamos a ir a una página, vamos a buscar en Google. Generador de texto en 3D gratis. Y vamos a entrar a la primera que está acá. Que se llama Text Studio. Abajo le voy a dejar el link para que lo consiga más fácilmente. Me gusta esta página porque tiene muchas formas para trabajar los textos y nombres en 3D. Fíjense que tiene muchos modelos, formas y colores. Ok, yo voy a meterme en el de Mario. Le damos acá en cerrar. Y esperamos que cargue. Ok, acá donde dice texto le vamos a cambiar, obviamente, el texto. Voy a colocar el nombre del cumpleañero. Y de este lado le pueden cambiar, darle zoom, el espacio entre cada letra. Y también cambiar la altura que pueda tener entre texto y texto. En estilo, acá en relleno se le puede cambiar el color a cada letra. Si le queremos cambiar el contorno y el color de la sombra. Acá en ícono, si queremos colocarle algún ícono en especial. Y en fondo, le vamos a quitar acá el check para que nos quede en fondo transparente. Le damos en descargar y seleccionamos PNG. Y nuevamente en descargar. Cuando ya haya descargado, lo buscamos en la carpeta y lo arrastramos acá a nuestra plantilla de PowerPoint. Le doy el tamaño que deseo y lo ubico. Ok, voy a insertar un cuadro de texto de WordArt. Y voy a escribir libro para colorear. Lo voy a colocar más pequeño y lo voy a ubicar acá arriba. Ok, me voy a ir a formato de imagen. Y acá en relleno de forma le voy a colocar un color blanco. Para que le dé un fondo. Y acá en efectos de forma me voy a ir a borde suave. Y lo voy a colocar este. Para que se vea como difuminado. Ok, voy a copiar este cuadro de texto con control C. Y lo voy a pegar dándole a control B. Lo voy a colocar abajo. Y le voy a colocar mis, dejo espacio, años. Lo que voy a seleccionar y le voy a cambiar la fuente. Voy a ubicarlo acá abajo. Y acá le voy a insertar un número. Me voy a la carpeta. Busco el número y lo arrastro. Le doy el tamaño que deseo y lo voy a colocar acá en medio de este texto. Y lo acomodo como quiero que quede. Ok, aquí tendría mi portada casi lista. Voy a seleccionar esta imagen para ubicarla donde va. Ok, aquí está en la parte de atrás. Voy a irme acá en formato de imagen en donde dice organizar. Y lo voy a traer al frente. Y lo ubico acá abajo. Voy a colocarle este código de barra para darle más realismo. Acomodo esta imagen. Y voy a duplicar este cuadro de texto. Lo voy a colocar de este lado, en la parte de arriba. Y le voy a escribir gracias por venir. Y lo voy a centrar. Y de este lado le pueden colocar el nombre de su emprendimiento o logo. Yo le voy a colocar mi logo. Lo voy a ubicar acá en la carpeta. Y lo voy a arrastrar hasta la plantilla. Le doy el tamaño que deseo y lo ubico acá abajo. Y de aquí estaría casi lista nuestra portada del librito. Vamos a colocarle un último elemento. Me voy a ir acá a formas. Y voy a seleccionar esta que dice franja diagonal. La voy a colocar acá arriba. Y le voy a cambiar el color acá en relleno de forma. Acá en contorno de forma le vamos a quitar el contorno. Ok. Vamos a duplicar este cuadro de texto. Y le vamos a colocar edición especial. Le voy a cambiar el tamaño. Y lo voy a ubicar hasta que calce. Le cambio el color a la franja. Y a las letras que están sobre la franja. Y ya quedaría prácticamente lista nuestra portada del librito. Ahora vamos a seleccionar todas estas imágenes. Y las vamos a copiar dándole en control C. Y las pegamos nuevamente dándole en control B. Y las ubicamos acá debajo. Y ya así nos quedarían dos libritos en una sola hoja. Ok. Ahora vamos a colocar los dibujos que van dentro del librito. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Y las vamos a duplicar cuantas veces sean necesarias para colocar todos nuestros dibujos. Ok. Al tenerlas listas, nos vamos a la segunda diapositiva y vamos a comenzar a colocar las imágenes. Nos vamos a ir a la carpeta. Vamos a seleccionar las primeras cuatro y las vamos a arrastrar hasta acá. Las vamos a achicar y vamos a ubicar cada imagen en un espacio. Luego las vamos a ir dando el tamaño que deseamos y las vamos ubicando. Y así vamos a hacer con las demás diapositivas. Seleccionamos las imágenes que queremos colocar y las ubicamos en cada uno de los espacios. Ok. Solamente nos quedaría ir a imprimir. Entonces nos vamos a la carpeta diapositiva. Yo voy a seleccionar toda esta sección de acá abajo y la voy a eliminar porque voy a imprimir solamente para la muestra de un solo librito. Ok. Que le voy a dar acá arriba en archivo y le voy a dar en imprimir. Me voy a propiedades de la impresora para cambiar la configuración. Acá arriba le voy a colocar si es tamaño carta o tamaño A4. Acá le cambiamos el tipo de papel que vamos a utilizar. Si es papel fotográfico, si es hoja normal, yo voy a utilizar hoja normal. Y acá le vamos a cambiar la calidad de impresión, si queremos que sea normal o alto. Me voy a ir acá donde dice más opciones. Voy a seleccionar acá donde dice reducir o ampliar documento. Y esto es para que salga sin borde. En otras impresoras puede decir de otra forma y puede estar ubicado al principio debajo de donde se selecciona el tamaño del papel. Le damos en aceptar y fíjense que ya acá nos cambió el tamaño. Nos dejó un borde pequeño. Ok. Acá en este recuadro vamos a seleccionar la opción que dice imprimir la diapositiva actual. Acá podemos seleccionar y controlar la diapositiva que queremos imprimir. Ok. Al tener todo esto listo le damos en imprimir. Y esperamos el proceso de la impresora. Ok. Y acá tendríamos nuestra portada de empresa. Nos vamos a la segunda diapositiva. Y le damos en imprimir. Ok. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a darle vuelta a esta misma hoja y vamos a imprimir por la parte de atrás. Lo ubicamos de esta forma a la impresora. Y nos vamos a la tercera diapositiva. Y la vamos a mandar a imprimir. Teniendo la configuración de imprimir la página actual. Y así vamos a hacer con las otras impresiones que están. Imprimimos por un lado. Luego que ya esté impresa le damos la vuelta a la hoja de forma horizontal e imprimimos del otro lado. Y ya acá tendríamos lista todas nuestras impresiones. Ahora vamos a armar. Le recortamos todos los bordes en blanco. Y vamos a cortar cada hoja a la mitad. Para luego armar el librito. Ok. Y acá tengo todas las hojas recortadas. Ahora las voy a armar. Vamos a ir ubicando una sobre otra. Y para unirlas podemos grapar. Si tienen en casa una grapadora por toda la orilla en la parte de afuera. O si tienen de esas grapadoras que abren y puedan grapar por la parte de adentro. Lo pueden hacer. Yo en mi caso, como no quiero graparlas por la parte de afuera, las voy a pegar con goma. Ustedes pueden usar cualquier pegamento que tengan en casa. Ok. Le voy a colocar pegamento en el centro. Y vamos a ir pegando cada hoja. Y ya sí nos quedaría el librito pegado. Si nos quedan algunas orillas simplemente recortamos para que nos quede parejo todo. Y ya sí quedaría el librito realizado por nosotros mismos. Acá pueden usar cualquier material. La portada, si quieren, la pueden hacer con papel fotográfico. Yo en este caso lo hice con hoja normal y fíjese que quedó muy bien. Ustedes usen el material de acuerdo a su presupuesto. Bueno, espero les haya gustado el video. Que lo pongan en práctica y puedan crear sus propios proyectos para realizar todo lo que necesiten para la decoración de sus fiestas infantiles. Te invito a suscribirte si no lo has hecho. Y a que le des like a todos mis videos y actives la campanita de notificaciones. Hasta pronto.